Diego es uno de los campeones más intimidantes para los jugadores menos experimentados. Y es comprensible, ya que la mayoría de los jugadores que no han jugado con él antes piensan que deben dominar a todos los campeones del juego para poder utilizar su pasiva. Créenos cuando te decimos que eso está muy lejos de la realidad. Cualquiera puede escoger al Rey Arruinado y tener éxito de inmediato con él con solo aprender un par de cositas sin importar cuán extensa sea tu colección de campeones. Y es por eso que en esta guía cubriremos todo lo que necesitas para empezar a dominar tus partidas. Analizaremos su estilo de juego, trucos y consejos, combos y su armado para que empieces a usar a Diego inmediatamente. Ok, comencemos por el estilo de juego. Aunque Diego tiene posibilidades en los uno contra uno y puede defenderse fácilmente en un carril lateral, siempre que lo elegimos es por cómo se restablece en las batallas por equipo. Diego juega muy parecido a Katarina. Su objetivo principal en una pelea es ser parte de un solo asesinato y luego limpiar la pelea consiguiendo reinicios con su pasiva. Vamos a cubrir todo lo que necesitas saber para que puedas hacerlo en tus partidas, así que pasemos a los trucos y consejos. Primero, cubriremos los consejos relevantes para la forma principal de Diego y después explicaremos cómo aprovechar al máximo las posesiones que obtiene de los oponentes que va asesinando. Lo más importante para jugar con Diego es simplemente maximizar el daño que obtiene la pasiva de tu Q. Y recuerda que al golpear algún oponente con tu Q o tu W, tu siguiente autoataque consume la marca para infligir daño adicional y también curarte. En realidad, lo que tienes que hacer es entrelazar un autoataque entre cada Q y W. Esto significa que el único error que puedes cometer es sobreponer tu Q y tu W sin el ataque básico. Si comprendes bien este concepto, resaltará lo importante que es el siguiente consejo. Si lo logras, generalmente querrás empezar tus peleas con la Q en vez de la W para maximizar tu pasiva. Tu Q tiene menos enfriamiento que tu W, así que usarla primero es recuperarla más rápido, lo que significa que tu iniciación terminará siendo Q básico, W básico, esperar un poquitito y luego tu Q estará de vuelta para terminar esa pelea. Obviamente, por lo general usas tu W para acercarte a tus oponentes, pero es bueno recordar este consejo solo por si acaso. Ah, hablando de tu W, abordemos la mecánica de cargarla. No hace falta decir que al cargar tu W aumentas el alcance del proyectil del aturdimiento, sino que también aumentas la duración del mismo. Como nuevo jugador de Diego, esto puede llevarte a creer que tendrás que pensar seriamente en cómo utilizar esta habilidad, pero créenos que no podría estar más lejos de la realidad. Las reglas son simples, amigos. Si estás tratando de acercarte a tu oponente, entonces cargar la W para llegar a él es la única opción. Así que tienes que hacerlo. Pero si ya estás encima de tu oponente, no debes perder el tiempo cargando tu W para un aturdimiento más largo. La forma en que funciona es que al cargarlo durante un segundo te da un segundo adicional de aturdimiento. O sea que te estarías aturdiendo durante el mismo tiempo que estarías controlando a tu oponente. Quizá eso no tiene mucho sentido. Es muy importante porque tu W también restablece tu autoataque. Por lo tanto, su función principal cuando estás cuerpo a cuerpo con tu oponente es aplicar una acumulación de tu pasiva y restablecer el enfriamiento de tus ataques básicos. Es por eso que la rotación de la Q ataque-W ataque debe verse fluida y rápida. En cuanto a tu E, recuerda que te da una buena cantidad de velocidad de ataque. Si ves que no necesitas el camuflaje o la movilidad de habilidad, entonces úsala en una pelea para obtener más DPS. Y algo sencillo. Otro consejo muy útil sobre el camuflaje de tu E es que no te verás en el minimapa si estás caminando por donde hay visión. Por ejemplo, Diego ve que pueden buscar a Caitlyn en este momento, pero lo verían caminando a través del río. Por eso, usa su camuflaje y pasa sobre el escurridizo. A menos de que el equipo enemigo esté mirando ahí justamente en su pantalla, Diego no va a aparecer en el minimapa. Por lo que logra atrapar a Caitlyn con la guardia súper baja gracias a este práctico truco. Ok, ahora que analizamos todos los consejos sobre la forma principal de Diego, hablemos de cómo maximizar la eficacia de poseer campeones enemigos muertos. Y aunque parezca un poco extraño, lo más importante que debes entender sobre usar tu pasiva es simplemente saber cuándo no usarla. Este es, sin duda, el mayor error que cometen los nuevos jugadores de Diego. Para ser claros, tu forma regular ya es bastante fuerte. En muchos casos, al poseer a un campeón enemigo solo te estás debilitando, cuando podrías haber permanecido en tu forma principal y matado a todos. Esto es muy importante antes de nivel 6. Recuerda que antes de tener acceso a tu definitiva, no puedes dejar tu forma poseída hasta que expire. Si capturas a un campeón que no sabes usar, o a uno que es malo en la situación en la que estás, no vas a poder salir de esa forma durante 10 segundos. Así que piénsalo bien. No solo eso, también recuerda que para capturar un alma debes canalizar durante 1 segundo. Y además, después de hacerlo, tu definitiva tarda 1.5 segundos en estar disponible otra vez. Esto significa que estarás fuera de tu forma principal durante al menos 2.5 segundos cada vez que tomes un alma enemiga. En ciertas situaciones, eso puede ser un gran sacrificio, por lo que el punto aquí es que no necesitas apoderarte de todos los cuerpos que puedas. Ok, saber cuándo no usarlo es bueno, pero ahora analicemos cómo aprovecharlo al máximo. No hay que explicar que los jugadores experimentados lógicamente tendrán una ventaja al jugar con Diego. Cuantos más campeones sepas utilizar, más podrás aprovechar cada posesión única a la que tengas acceso. Esto es lo que aleja a los jugadores de Diego. Mucha gente piensa que es muy complejo, porque hay que aprender a usar a todos los campeones del juego. Créenos cuando te decimos que esto no es un problema. Si no sabes qué hacer al poseer un campeón que no utilizas, simplemente usa todas tus habilidades en la dirección general del oponente y luego vuelve a tu forma básica. Honestamente, esta es la jugada correcta al 99% de las veces. Ahora hablemos de cuándo sí hay que buscar una posesión. Probablemente el uso principal de la pasiva de Diego es literalmente limpiar las peleas. Esto es porque mientras posee a alguien, Diego obtiene velocidad de movimiento hacia campeones enemigos. Si juntamos eso con la movilidad heredada del campeón al que posees, más la definitiva gratuita que obtienes, vas a quedar con un potencial de persecución absurdo del que casi es imposible escapar de Diego. La segunda razón para hacerlo es por la invulnerabilidad que obtienes al canalizar para poseer otros campeones. Si sabes que se acerca un hechizo peligroso, puedes esperar a canalizar justo antes de que te alcance para evitarlo por completo, lo que va a hacer que salgas triunfante del combate posterior. Aquí hay otro ejemplo. Claramente se ve que Diego no iba a tomar el alma de Yone, pero justo cuando Pike presiona su E, se vuelve invulnerable para evitar el aturdimiento. Así puede perseguir a Pike y eliminarlo fácilmente también. Otro gran momento para utilizar tu pasiva es por si acaso necesitas curarte. Ganas una cantidad bastante generosa de vida cada vez que te apoderas del cuerpo de alguien, lo que al final significa que si tienes tiempo de sobra, deberías aprovecharlo al máximo. Por último, una de las cosas más geniales que puedes hacer con la pasiva de Diego es saber que cierto tipo de habilidades canalizadas se van a mantener, incluso cuando abandonas la forma de ese campeón. Por ejemplo, después de matar a Leblanc, Diego la posee y lanza una cadena en contra del Hecarim enemigo. En vez de esperar a que se active, Diego vuelve a su forma básica, pero la cadena sigue activa. Con esa inmovilización, Diego puede alcanzar a Hecarim, acabar con él y luego pasar a eliminar a la Lux que le quedaba. Otro ejemplo sería Diego utilizando el cadáver de este Pike de forma muy parecida. Mientras está persiguiendo a Vayne, lanza la E de Pike, pero Vayne la esquiva. Diego entonces combina su definitiva con la E de Pike, que sigue activa por cierto, para adelantarse a la Vayne, lo que acaba aturdiéndola y dejándola en bandeja de plata. Básicamente cualquier tipo de habilidad persistente te va a funcionar. Por ejemplo, el miedo de Nocturne, la inmovilización de la Karma, el aturdimiento de Echo, la W de Leona, etc. Es bastante intuitivo. Para terminar con la mecánica de la posesión de Diego, no hace falta ser un gran conocedor para aprovecharla al máximo. Solo hay que considerar dos reglas. Si no necesitas transformarte para seguir matando a tus oponentes, entonces no lo hagas. Tu forma base es lo suficientemente fuerte en muchos casos. Y cuando sí te apoderes de los cuerpos de tus enemigos, simplemente aprieta todos los botones nomás, lanza todas tus habilidades básicas y luego vuelve a tu forma normal. Generalmente esta jugada sale bien. Muy bien, aunque Diego no tenga muchos combos, los que tiene son bastante útiles, así que atentos. Primero es el destello y W. Puedes cargar tu W lejos de tu oponente y sorprenderlo con un destello cuando ya esté completamente cargada. Si lo juegas bien, lo más probable es que usas este combo como una y dos veces por partida, así que tienes que aprenderlo cuanto antes. Y toma notas, porque Diego también puede preparar su Q antes de su destello. Básicamente es un poco más rápido que usar destello y luego la Q, así que mejor aprende este combo desde ya. El siguiente combo es muy importante para las emboscadas. Al entrar a un carril, querrás usar tu E e inmediatamente empezar a cargar tu W. Tu W te ralentiza, lo que a veces puede dificultar un poco que alcances a tus objetivos, pero no te preocupes porque con la mejora de la velocidad de movimiento de tu E anulas por completo esa ralentización y puedes sorprender a tus rivales con un aturdimiento desde tu camuflaje. Y el último combo que debes aprender es circunstancial, pero estoy segura que lo pondrás en tu montaje si es que lo logras. Al igual que antes, puedes usar tu definitiva y luego el destello. Esto es completamente inútil a menos que vayas a robar un objetivo del otro lado de la pared, usar el castigo y luego regresar. Muy bien, terminemos con una sección de armado rápido para ayudarte a empezar. En la jungla, estas son las runas y habilidades que querrás usar. Y para el armado, normalmente te apresurarás a conseguir un objeto mítico como la Fuerza de la Trinidad o el Cercenador Divino. Funcionan muy bien con el enfriamiento de tu Q y también te permiten hacer muchos autoataques potenciados en las peleas. Una vez que ya tengas uno de ellos, los siguientes objetos dependerán de las circunstancias de tu juego. Cualquiera de estos objetos de peleador o de tanque son buenos, así que tú solo adáptate a la partida en la que estés jugando. Dicho esto, la Espada del Rey Arruinado y la Danza de la Muerte tienden a ser objetos muy buenos para el viego, así que vas a querer adquirir cualquiera de estos dos en la mayoría de tus partidas. Muy bien, eso es absolutamente todo lo que necesitas saber para empezar a jugar con viego. Muy buena suerte eligiendo al Rey Arruinado y hasta la próxima. ¡Añójaseo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!